Hola, muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 4 de junio, y estamos en la semana novena del tiempo ordinario. Una semana que nos ha de preparar a la fiesta, a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el viernes, y del Inmaculado Corazón de María, el sábado. Texto del Evangelio de hoy, Marcos 12, 13 al 17. Una comisión de fariseos y partidarios de Herodes viene a Jesús no para saber, sino para tenderle una trampa. Aunque la apariencia sea de preguntar con sinceridad, sabemos que enseñas el camino de Dios sinceramente. El asunto de los impuestos pagados a Roma era espinoso porque venían a ser como el símbolo y el recordatorio de la potencia ocupante. Si decía que había que pagarlos, se le mistaba con el pueblo. Si decía que no, podían acusarle de revolucionario. Jesús respondió saliendo con elegancia por la tangente. A veces, ante preguntas de economía o política, o cuando veía que la pregunta no era sincera, prefería no contestar o lo hacía a su vez con otras preguntas. Aquí ni afirma ni niega lo de los tributos, sino que les da una lección sobre la relación entre lo político y lo religioso. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es bueno distinguir los planos. Los judíos tenían la tendencia a confundir lo político con lo religioso. En el Antiguo Testamento, por la estructura de la monarquía, todo parecía conducir a esta confusión. La espera mesiánica, de la que Pedro y los otros discípulos son buenos ejemplares, identificaba también la salvación espiritual con la política o la economía, cosa que una y otra vez Jesús tuvo que corregir llevándoles a la concepción mesiánica que él tenía. El César es autónomo. Cristo a su tiempo pagará el tributo por sí y por Pedro. La efigie del emperador romano en la moneda, en su tiempo, Tiberio, lo recuerda. Pero Dios es el que nos ofrece los valores fundamentales, los absolutos. Las personas hemos sido creadas a imagen de Dios. La efigie de Dios es más importante que la del emperador. Jesús no niega lo humano, dada al César, pero lo relativiza, dada a Dios. Las cosas humanas tienen su esfera, su legitimidad. Los problemas técnicos piden soluciones técnicas, pero las cosas de Dios tienen también su esfera y es prioritaria. No es bueno identificar los dos niveles, aunque tampoco haya que contraponerlos. No es bueno ni servirse de lo religioso, para los intereses políticos, ni de lo político para los religiosos. No se trata de sacralizarlo todo en aras de la fe, pero tampoco de olvidar los valores éticos y cristianos en aras de un supuesto progreso ajeno al plan de Dios. También nosotros podríamos caer en la trampa de la moneda, dando insensiblemente contagiados por el mundo más importancia de la debida a lo referente al bienestar material, por encima del espiritual. Un cristiano es, por una parte, ciudadano pleno comprometido en los varios niveles de la vida económica, profesional y política. Pero es también un creyente y en su escala de valores, sobre todo en casos de conflicto, da preeminencia a las cosas de Dios. El magisterio social de la iglesia, antes y después de la Gaudium et Spes, del concilio Vaticano II, nos ha ayudado en gran manera a relacionar equilibradamente estos dos niveles, el del César y el de Dios, de modo que el cristiano pueda realizar en sí mismo una síntesis madura entre ambos. Hoy, día 4 de junio, la iglesia celebra la memoria, entre otros santos, de San Francisco Caracchiolo, nacido en Santa María de Nápoles el 13 de octubre de 1563 y muerto el 4 de junio de 1608. Religioso italiano, reconocido como místico y cofundador, junto con Juan Agustín Adorno y Fabricio Caracchiolo, de la congregación regular llamada Orden de Clérigos Regulares Menores, más conocidos como Caracchiolinos. Nació en la región de Abruzos, en Vila Santa María, Italia, el 13 de octubre de 1563, con el nombre de Ascanio Caracchiolo. Nació en el seno de una familia rica. Su madre era pariente de Santo Tomás de Aquino. A los 20 años cayó enfermo y se cubrió de lepra. Los médicos le desahuciaron y los amigos lo abandonaron. Él, entonces, hizo voto de abrazar el estado religioso si algún día llegaba a curar de tan horrible enfermedad. El milagro se hizo y él cumplió su voto entrando en la hermandad de Nuestra Señora del Socorro para ejercer la caridad con los enfermos, encarcelados y ajusticiados. Más tarde, a fines del siglo XVI, fundó en Nápoles, con Agustín Adorno y Fabricio Caracchiolo, la orden regular de clérigos menores. Fue su primer general y la ascendió después por toda España. La congregación es contemplativa y activa a la vez. La adoración del Santísimo Sacramento se mantiene por rotación con especial dedicación. El lema de la orden, a mayoren dei resurgentis gloriam, se escogió por el hecho de que Francisco y Adorno profesaron en Nápoles el 9 de abril de 1589. Atacado de unas fuertes calenturas, murió el 4 de junio de 1608. Fue beatificado por el Papa Clemente XIV el 4 de junio de 1769 y canonizado por el Papa Pío VII el 24 de mayo de 1807. Damos gracias a Dios por la vida y la obra, el testimonio de San Francisco Caracchiolo. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Os quiero. Amén. 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 Amén.